Bueno, pues no hemos recibido respuesta, pero sigamos haciendo ruido para que Rake se sume a nuestro nuevo sencillo. Sigamos. Rake, vamos a por ti, vamos. Una pizza. Mi soy de Rake, todo el mundo vale bien, que no haya guerra y que no haya mucha alberada y que todo el mundo vale muy bien. ¿Tu plato favorito? El cortito. ¿Una super finción? No soy super fincioso porque soy de caldo. Chicos, aquí Jesús de Rake desde LA recibiendo y aceptando su invitación. Vamos a hacer esta rola. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienes tú? Es verdad, no se me olvida que tengo que subir el video de horas extra. La segunda parte. La subiré. Lo prometo. Lo prometo. También pensando en mi nuevo cover de russias. Ya, chibi a la blue, chibi a la blue. No sé si me pensé de versiones de russias, pero necesitas ayudarme. Me enviaré sugerencias, chicos. Yo no sé esa flechita. Adiós. Adiós. milieu de corazones. To go through all this war now I've got a hundred million reasons to walk away But baby, I just need one good one to stay Yeah, yeah, yeah Hola La ha puesto Lola Estamos haciendo fotos De la leche fresca Bueno, ya terminamos, llevamos todo el día Un besillo a todos No, ya terminamos No, ya terminamos No, ya terminamos Lo dije, horas extra Exámenes, libros Cerebro y no sé contestar Estamos aquí, creo que uno se puede ir a dormir de muchas maneras Y yo me voy súper agradecido con todos vosotros Gracias por el recibimiento Gracias de corazón Bueno, yo les he dicho a todos que era una foto He venido hasta aquí para enseñaros un poquito de Perú, fijaros La verdad es que me encanta esta plaza Y esto se ve un poco peor